Se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 19 de junio del 2014. Primer punto, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento de la primera fase del mecanismo de financiación para el pago de proveedores. ¿Para qué le vaya a poner una coma esto? Pone al pleno el dictamen de la Comisión Informativa con modificar las condiciones financieras de la operación de endeudamiento de primera fase del mecanismo de financiación para el pago de proveedores, optando por la opción de ampliación del periodo de carencia de un año, más reducción del tipo de interacción, tendrían puntos básicos con el voto favorable del Partido Socialista y voto en contra del Partido Popular Izquierda Unida. ¿Intervenciones? En el anterior pleno se quedó sobre la mesa y hay una propuesta de modificación o enmienda planteada por el Grupo Popular, en el cual plantea modificar ese acuerdo de comisión acogiéndose a la opción C, junto con confirmar el plan de ajuste y remitir las demás condiciones que pedía la orden del ministerio. Como tal, la enmienda se vota la enmienda primero, la propuesta por el Partido Popular. Bien, voto a favor de la enmienda del Partido Popular. ¿Voto en contra? ¿La votación no me da intervenciones? Sí, hombre, ahí me quiere intervenir. Bueno, entonces, pero antes de votar habrá que intervenir, ¿no? Bien, ¿la siguiente propuesta? La propuesta era la opción 2, que es un año de carencia y el tipo de interés 031. Bien, ¿intervenciones? Señor alcalde. Señor Moya, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Muy buenas, señor alcalde. La verdad que después de la votación de la enmienda propuesta por el Partido Popular y con el respaldo de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, poco podemos decir ya. Pero sí quisiera puntualizar, porque se ha pasado como un poco banalmente esta votación. No ha intervenido ni el grupo proponente, ni tampoco el grupo que se adhiere a tal propuesta. Y sí quisiera, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, sí quisiera plantear para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad sepan lo que se acaba de votar. Esta propuesta venía informada por todos los grupos políticos, digo, la propuesta que trae hoy el equipo de gobierno, venía dictaminada con el voto positivo de todos los grupos políticos que están representados en este pleno. Con la abstención de Izquierda Unida, pero en una comisión se votó, y está el acta, lo pueden ver ustedes, se votó a favor de esta propuesta tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha hecho el ministerio hace relativamente poco? Como saben ustedes, hace dos años se tuvo que hacer un préstamo de pago a proveedores por un importe de 14 millones. Ese pago a proveedores daba dos años de carencia y ocho años de amortización. El ministerio lo que ha hecho ahora es cambiar eso y darle la posibilidad a los ayuntamientos en tres sentidos. 20 años para pagar ese préstamo, que es la opción A. Otra opción, que era la opción que traía aquí el equipo de gobierno, que era en el mismo plazo, en los 10 años que te ha fijado este préstamo, cambiar los dos años de carencia por tres años de carencia y, por lo tanto, la amortización pasar de ocho años a siete años. Y una tercera opción, que era la que ha votado aquí el Partido Popular e Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, es seguir con lo que se firmó en su día, de diez años, con dos años de carencia, que terminan en este año y ocho años de amortización, haciendo una diferencia del tipo de interés entre 140 puntos, que sería esta opción, 130 puntos, que sería esta opción, y 140, que sería la opción B, que al final son una diferencia de 11.000 euros. El informe, tanto de la interventora como de la tesorera, aconseja que la mejor opción para este ayuntamiento era la opción B, porque esto nos posibilita que no tengamos problemas de liquidez. Esta propuesta no es una propuesta de este concejal de Hacienda, sino que es una propuesta que hicieron los técnicos y que, además, creemos que son ellos los que tienen que informar esto, los que pueden saber qué es lo mejor para las finanzas municipales y, por lo tanto, nunca nos hemos opuesto a uno de esos informes, nunca nos hemos opuesto a nada de lo que no han aconsejado los técnicos y no lo íbamos a hacer ahora. Lo que no sé es por qué tanto Izquierda Unida como el Partido Popular desoyen de los informes de la intervención que aconsejan que esta es la mejor propuesta, lo desoyen y ahora cambian, el Partido Popular cambia su voto de la primera comisión que se hizo e Izquierda Unida vota junto con el Partido Popular esta opción, que ya lo dicen los informes de los técnicos municipales, que es la menos ventajosa. ¿El por qué se cambia esto? Porque estamos en un año de elecciones. Es por eso. Porque esperan ustedes que a ver si nos podemos ahorcar. Eso es lo que esperan. Eso es lo que esperan. Si ustedes tuvieran la responsabilidad de estar aquí, de ser concejal de Hacienda, de ser equipo de gobierno, ¿también desistirían del informe de la intervención? Creo que no. Creo que no. Creo que harían caso del informe de la intervención y elegirían la opción B. Pero no sé por qué Interés Espúrio cambian su voto de esa primera comisión a esta y a Izquierda Unida opta también por la opción C. De verdad, que si lo que pretenden con esto es ver la asfixia de este equipo de gobierno, que sepan ustedes que la asfixia de este equipo de gobierno es la asfixia también de la ciudad de Linares. Y que con su voto ponen en riesgo la finanza de este ayuntamiento. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Por alusiones, y antes de entrar en el contenido de las propuestas B y C, decir que las cosas con respecto a las comisiones no son exactamente como ha relatado el señor Moya. En la primera comisión de Hacienda en la que se trata este tema, Izquierda Unida, yo no voy a entrar en lo que haga el Partido Popular, Izquierda Unida dice, a través de este portavoz, nos reservamos el voto para pleno. Eso es lo que dice Izquierda Unida en esa comisión, literalmente. Nos reservamos el voto para pleno, que era para el pleno ordinario pasado del día 12. Al entenderse que no iba a salir la propuesta, el Partido Socialista decide aplazarlo para dar más información. Bien, me parece correcto. En la segunda comisión, Izquierda Unida dice claramente que nuestra opción es la opción C, con independencia de que haya una enmienda del Partido Popular, que si no la presenta el Partido Popular, la podríamos haber presentado nosotros como grupo. Por tanto, así es como fue el proceso. Por tanto, Izquierda Unida, durante estos días, ha estado estudiando la propuesta, estudiando ambas propuestas, y hemos decidido que la que consideramos mejor para el ayuntamiento es la C. Entonces, usted dice ahora que esto lo hacemos para asfixiarle, para asfixiar al equipo de gobierno, todas estas cuestiones. Yo le digo, señor Moya, como le dije en la comisión, nosotros sabíamos, cuando hacemos el presupuesto del año 2014, y cuando hacemos el presupuesto en diciembre, sabemos, hacemos el presupuesto con arreglo a cuál es la situación en ese momento del plan de proveedores. No tenemos ni idea que el gobierno va a lanzar una nueva normativa que va a permitir acogerse a determinados criterios de modificación de la devolución del préstamo. Me está usted diciendo, señor Moya, me está usted diciendo, que si no llega el gobierno a sacar esta normativa, no íbamos a poder tener liquidez y no íbamos a poder hacer frente a las cuestiones de pago en todos los sentidos, me está usted diciendo que no ha sido buena su gestión en ese sentido, cosa que yo no voy a decir aquí que lo sea, pero que parece ser que usted lo está diciendo. Porque si el gobierno no le llega a plantear esta cuestión de modificación, me está usted diciendo que para poder salvar la liquidez del ayuntamiento de los linareses tienen que pagar 600.000 euros más de intereses. Es verdad que esta mañana me informan que hay una cierta ambigüedad en la normativa y que, como usted ha dicho, porque usted ha dicho en su intervención que se mantenían los años de amortización con un año más de carencia, pero esa no era la primera información que se nos dio y además cuando se nos da la nueva información según la cual en vez de 600 solo son 350.000 euros, que por lo visto como es la mitad ya es poco, 350.000 euros más de intereses, me está usted diciendo que sigue siendo una buena opción, que no son los 11.000 euros que usted ha dicho antes, que estamos hablando de 350.000 euros según la información, que además no hay información que no tenga que dar nadie, sino que no hay información que cualquier aplicación usted buscando en Google hace una aplicación, se busca la tabla y rápidamente hacemos cuál es realmente el coste que tiene para los linareses esta opción B que usted proponía. Hombre, yo creo que el ayuntamiento, además estamos viendo las liquidaciones, lo que pasa al final con las liquidaciones. Si no se está ejecutando el presupuesto al 100% y al final no estamos teniendo problemas de liquidez en ningún año, ¿por qué empeñarse en pagar un año más de intereses? De todas formas, no se puede una hora antes del pleno informar de que no es que a lo mejor resulta, a lo mejor resulta, que son siete años de amortización y tres de carencia, en vez de ocho y tres. Pero aún así seguimos hablando de 350.000 euros de intereses. Y yo no puedo justificar aquí, en este pleno, como portavoz de Izquierda Unida, que los linareses paguen ni 600 ni 350.000 euros más de intereses por culpa de la gestión del Consejo de Hacienda. Muchas gracias. Para puntualizar dos cosas. Y vamos a empezar, aunque sea irregular por el final. Dice el señor Moya que parece ser que el interés de que la propuesta fuera la opción C era un interés por asfixiar al equipo de gobierno, dado que es evidente que hay informes técnicos, yo no sé quién los tendrá, no lo sé quién los tendrá, que manifiestan la bondad clara y sin ningún género de dudas de la opción B. Si eso es así, no estaría de más que en aquellos ayuntamientos que no estaban gobernados por usted de esta provincia y que optaron por la opción B porque sus compañeros optaron por la opción C, sin entrar en mayores disquisiciones. Simplemente porque usted está diciendo que aquí hay un interés espúreo en relación con este tipo de materia. Dicho eso, cuando nosotros vamos a la comisión y como en las comisiones se entiende que uno trabaja con cierta confianza porque no hay motivo para ponerse cartas debajo de la manga, nosotros preguntamos, no preguntamos, es decir, la comunicación que nos da el ministerio es que el ayuntamiento de Linares por la situación que tiene solamente se puede optar por la opción B o por la opción C. Dos opciones. A nosotros eso nos dice que se han estudiado las opciones y que la más favorable para Linares es la B. Nosotros preguntamos, decimos, si eso es así, bueno, no tenemos, pero, por favor, que en el expediente no consta, no consta esa comparación, no os preocupéis que eso os va a facilitar. Al día siguiente mi compañera Monserrat Prieto se persona en intervención, la interventora accidental dice que no, que ya no ha hecho ningún, que lo único que ha hecho ha sido el informe sobre lo que le ha pedido el concejal de Hacienda, se va directamente a hablar con Tesorería y Tesorería dice que ya no ha hecho otra valoración de ninguna otra opción porque la única que le han pedido ha sido esa. pide que se le dé esa opción y nos encontramos con la sorpresa de los 305.000 euros a los que hacía referencia el señor Solá. Por tanto, decir que si optamos por la opción B, que lo único que hace es dar un año más de carencia y que, por tanto, no empiecen a pagarse ya los intereses ahora, que, por cierto, como evidentemente la ley estaba ahí, nosotros habíamos incorporado ya a nuestro presupuesto la obligación de ese pago, tengas en cuenta que esa opción B o C que ahora se produce es una opción de carácter sobrevenido que, como consecuencia de la violación económica y como consecuencia del cumplimiento por parte de la mayoría de las corporaciones locales del déficit y que todos no hemos amarrado el cinturón, pues esos beneficios se iban a repartir de esa manera, pues se dice por parte del Ministerio oiga, miren ustedes, tienen este tipo de opciones en función de la situación que tienen. Con lo cual, yo no puedo coger y venir a decir oiga, miren ustedes, que es que si ustedes no me aprueban la B, yo es que no voy a poder cumplir, que por cierto, y hay que matizar un poco el tema, los informes, nos gustaría que los informes que vienen de los servicios técnicos no se les ponga la denominación técnico porque quien lo hace es un técnico, porque cuando el bicho dice cuacuá, nada, y tiene pluma, eso es un pato y este informe que a nosotros se nos da relativo a la opción nuestra es todo menos técnico, todo menos técnico, es decir, aquí lo único que se hace son valoraciones de carácter subjetivo, a mí no me dice, mire usted, si lo hace usted así, yo estoy en estas condiciones, si hace usted esto, pasamos a esta otra y si hace usted esto, pasamos a esta otra, y yo puedo comparar perfectamente cuál es la mejor de las opciones en función de lo que sea, función política, económica, de situación actual, de coyuntura, lo que usted quiera, pero eso no se hace, es más, dice en el informe, un solo informe, no hay informe de tesorería, por favor, en el expediente solamente hay un informe de intervención que por cierto se nos dio con calzador, digo se nos dio con calzador porque en la junta de la comisión se dijo por parte de intervención y por parte del concejal que no era necesario ese informe, cuando aquí se quedó sobre la mesa porque el secretario había dicho que sí era necesario ese informe, es decir, que aquí estábamos el PSOE y el PP y no sé qué, no sé cuándo, tirándonos los tratos porque los técnicos no se ponían de acuerdo en si sí informe o si no informe, al final si era sí informe el informe aparece y en el informe dice por tanto con la finalidad de que el ayuntamiento de Linares pueda ir reduciendo deuda comercial y ajustarse al periodo medio de pago a proveedores establecido en la normativa sobre morosidad que actualmente no se está cumpliendo sin embargo nosotros estamos emitiendo informes trimestrales porque es nuestra obligación al ministerio diciendo que cumplimos con estabilidad que cumplimos con morosidad y que cumplimos con todo y ahora dice la interventora que no estamos cumpliendo por tanto ese es un problema que afecta solo y exclusivamente a la gestión de la área económica y no afecta a nada más y no afecta a nada más usted podrá coger y decirle a los ciudadanos de Linares oiga mire usted como consecuencia de la opción C me voy a ahogar no como consecuencia de mi mala gestión me voy a ahogar no como consecuencia de la opción C porque la opción C supone un mayor ahorro para los ciudadanos de esta ciudad usted podrá cuantificarlo en que sea muy importante menos importante más grande menos grande que diga usted que son 11.000 todos los meses que diga que son 305 en cómputo que sean 80 y tantos mil euros más que si optáramos por la opción B que da igual de lo que se trata es simple y llanamente o de hacer un ahorro que los ciudadanos de Linares este ayuntamiento tenga que pagar menos intereses o que tenga que pagar más intereses a base de aplazar el pago de los intereses durante un año y no tiene más misterio esto no es ni importante ni menos importante ni mejor ni peor son dos cuestiones y ya está por último quiero manifestar que hay una incompatibilidad total y absoluta entre la opción B y la C no podemos ir a por las dos por tanto si primero se ha votado la opción C y ha salido la opción C no tiene ninguna lógica so pena que sea pues esto el coger y tratar de justificar porque tú no porque yo sí es la opción B porque evidentemente la opción B no va a salir yo creo que incluso sobraba este tipo de debate y el hecho de que se sometiera a votación puesto que son incompatibles ambos por tanto nosotros tenemos un presupuesto que está aprobado en ese presupuesto estaba previsto la devolución del pago en mayo del 2014 se produce una modificación sobre esa situación y nos da noción nos podemos coger y decir oiga mire usted como hemos cogido esta opción ahora nos encontramos en una situación de asfixia que no la mejor o peor gestión económica que se haga por parte de este ayuntamiento es cuestión de la área económica de este ayuntamiento no por parte de una norma sobrevenida que viene que nos puede dar entre comillas más o menos respiro entonces podíamos coger y decir oiga mire usted ahora nos vamos a meter en esto ¿qué ocurre si el año que viene la situación económica sigue mejorando y al final se nos da opción o de bajar más intereses o de amortizar menos de no sé qué no sé cuánto pero estamos sobre lo que estamos estamos sobre lo que estamos y sobre lo que estamos es lo que le dije yo en la comisión si cogemos un año más de carencia nos vamos al 2015 y le dejamos el muerto al que venga al que venga porque en el 2015 en mayo del 2015 a partir del día 24 pues habrá otra configuración de la corporación que tendrá que asumir esto ¿estamos? por tanto digo que no saquemos las cosas de quicio de hay que ver qué bueno qué malo si hiciéramos si no hiciéramos no tiene nada más que eso señor Moya no tiene nada más que eso o dejamos de pagar durante un año intereses para pagar más a partir del siguiente o empezamos a pagar tal y como estábamos previstos y pagamos menos de lo que teníamos previsto no hay más señor Moya tiene la palabra del partido no es un problema presupuestario claro que está presupuestado no es un problema presupuestario es un problema de liquidez que se nos puede generar que ya han visto usted la previsión de los ingresos de aquí a final de año que hay cosas que no están presupuestadas verá usted si mañana hay una empresa a la que le tenemos se le puede tener pendiente cuatro facturas ¿vale? y nos pide intereses de demora mañana el juez se la va a dar automáticamente la última factura de interés de demora que pagó este ayuntamiento fueron 148.000 euros ustedes lo saben o sea que no es un problema presupuestario es un problema de liquidez lo que plantean los técnicos municipales que hacen informes y por lo tanto son informes técnicos no son informes de la que vende mora en la plaza son informes de la interventora accidental de este ayuntamiento que es técnico ¿vale? pues así lo dice evidentemente evidentemente hablando con la tesorería municipal claro señora interventora los informes que han venido a este pleno se les dio al partido popular todos los grupos los tenían por lo tanto no son informes que no hemos sacado de la manga son informes que fueron a la comisión y que fueron al pleno ¿cómo va a decir usted que es mentira? de verdad de verdad de verdad claro que fue a la comisión ¿cómo va a ir ¿cómo va a ir una propuesta sin informar? por favor por favor mire déjeme déjeme que hombre sí ¿se pueden ustedes dejar a la gente que intervenga? ¿usted ha visto que se hayan interrumpido ustedes en algún momento? hagan lo mismo es lo único que se les pide que hagan lo mismo que hagan lo mismo por favor para que esto discurra como tiene que discurrir ya están haciendo suficiente con su votación conjunta los calles encima no saquen pecho por favor yo me voy a continuar señora interventora fueron sus informes a la comisión a la primera comisión de hacienda que luego se trajo al pleno último y que fue después el lunes pasado el martes pasado a la comisión ya también informando sobre la propuesta del partido popular ¿fue así o no? cuando lo enviaron digo el suyo fue pero el martes el martes estaba el informe ¿verdad? el suyo y el primer informe suyo que era la propuesta de la opción B vino también a comisión y estuvo en tiempo y forma ¿verdad? efectivamente bueno no nos vamos a entrar señor Casado de verdad que el problema no es ese que el problema no es ese verá usted esto es simplemente que como en otros ayuntamientos el partido socialista ha votado la opción C pues nosotros vamos a hacer lo mismo eso es lo que viene sí 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 son intereses de partido son intereses de partido simple y llanamente ustedes estaban de acuerdo y votaron de acuerdo a la opción B luego pues tendrían una llamada del señor de su presidente provincial y le diría sí ríase ríase usted señora pero fue así entonces ¿por qué cambian ustedes el voto? ¿por qué lo cambian? ¿qué pasa? que no lo razonaron ustedes aprueban las cosas en la comisión sin razonarlas y lo razonaron a posteriori bueno por favor ustedes cambiaron han cambiado su voto por directrices políticas porque el informe de los técnicos de este ayuntamiento igual que en el ayuntamiento de Úbeda también los técnicos municipales han optado porque fuera la opción B y en el ayuntamiento de Andújar también todos los ayuntamientos que han tenido la opción de poder acogerse a la opción B lo han hecho lo han hecho y ustedes aquí lo que votan es la opción C que ya le han dicho los técnicos municipales que es la menos ventajosa para este ayuntamiento lo miren ustedes como lo miren aunque vengan a decir que ahora los informes que hacen los técnicos municipales parece que no sé que no son técnicos ¿cómo que no son técnicos? esta señora es interventora accidental les guste o no les guste y hace informes técnicos y según los técnicos municipales la mejor opción es la opción B y ya está ustedes quieren votar otra cosa votenlo pero de verdad no confundan no pretendan confundir muchas gracias señor alcalde señora en primer lugar me gustaría pedirle al secretario que se manifieste que si el otro día después de la comisión de economía justamente mi compañero Alfonso y yo no tuvimos que ir a solicitarle a que la señora interventora ejerciese el informe sobre nuestra opción porque ese informe no se había presentado porque como usted dijo señor Moya no hacía falta que se hiciese ese informe y fue a petición nuestra pidiéndoselo al secretario cuando ese informe ha llegado a nuestras manos no antes así que haga usted el favor de no mentir otra cosa señor Moya en Úbeda en Anduja han votado por la opción C no por la B a ver si usted perdone perdone señor Moya sí 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 creo que debería de usted enterarse un poquito mejor la opción C no la B porque la opción C es la más ventajosa para cualquier ayuntamiento porque lo único que hace es rebajar muchísimo más los intereses que van a tener que pagar los ciudadanos esa es la opción C muchas gracias simplemente por aclarar verá se votó la opción C sí la opción que llevaba el equipo de gobierno del Partido Popular de su alcalde era la opción B se votó la C porque ha votado la oposición la C así que vamos a dejar las cosas tal y como está que esa es la rabieta que tienen ustedes que eso es la directriz que la han marcado desde Jaén que como le han fastidiado en Úbeda y en Andúja vamos a fastidiar al equipo de gobierno socialista de este ayuntamiento que no es otra y no hay más chinchas que la planta llena bien antes de pasar a votación porque es que parece que es que nos interesa a veces confundir a la ciudadanía y y esconder los mensajes o o sencillamente despistar aquí hay un informe de intervención lo ha leído el señor Martínez el final de intervención que es de los que tenemos que fiarnos porque ustedes no son los que están cualificados para esto no es la gente que está no vamos a cuestionar ahora a nadie así unas cosas cuestionamos a los técnicos y para otras son los técnicos lo que hay que escuchar no para todas para las buenas y para las malas sean cuáles sean nuestros intereses políticos y dice por tanto al final con la después de toda la articulación que lleva con la finalidad de que el ayuntamiento de Linares de Linares pueda ir reduciendo deuda comercial y ajustarse al periodo medio de pago a proveedores establecido en la normativa sobre morosidad que actualmente no se está cumpliendo y que supone el pago de toda factura como mínimo a los dos meses de su entrada en el registro general de factura esta intervención la de este ayuntamiento no este equipo de gobierno no los del PSOE esta intervención se reitera en su informe de 30 de mayo de que la opción que más conviene al ayuntamiento de Linares sería la opción B que incluye un año más de carencia al objeto de poder cumplir con dichos objetivos eso es lo que dice la intervención lo demás son milongas que están costando ustedes argumentos pueriles argumentos políticos meramente políticos y ustedes han votado conjuntamente que la C ¿por qué nos obligan a hacer la C si la intervención del ayuntamiento objetivamente quienes llevan las cuentas de este ayuntamiento dicen que la que nos conviene lo ve? ¿por qué Partido Popular e Izquierda Unida votan en pinza económica esto es pinza económica absoluta porque quedan un año para las elecciones municipales haber dicho a ver si se asfixian a estos hombres y no pueden pagar reíros 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 porque esto no da risa ninguna lo que estáis haciendo no es para reírse porque es que seguro que mañana vendrán ustedes diciendo sobre todo Izquierda Unida un plan de empleo ¿de dónde lo vamos a sacar después de lo que acaban de hacernos? de estrangularnos económicamente no, no a nosotros al ayuntamiento que lo ha dicho la intervención así es que no cuenten milongas no engañen a nadie ustedes son los que están diciendo distorsionando la realidad y aquí lo que dice es de intervención que me la creo yo más que ustedes entre otras cosas porque nosotros no iremos y la intervención se quedará en el ayuntamiento que es la que lo viene gestionando desde que desde que nació chacalitos son ustedes ahora no, no nosotros los ciences claro por votos pues nos fastidian y saben que nos fastidian nos fastidian pues seguramente hasta el pago de nómina porque aceptará la liquidez ahora viene un punto donde se habilita al alcalde para entrar en subasta que es subasta con esto si vamos a tener liquidez que lo está diciendo la intervención y cuando hay una verdadera intención detrás no se puede ser tan hipócrita y tan cínico porque no traen ustedes las cosas que son de su competencia porque no en lugar de decidir aquí si monarquía o república porque no traen ustedes vamos a arreglar el ayuntamiento de una puñetera vez que depende de mi consejera de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía o vamos a hacer que esa vía que no se pierda una millona de dinero esa vía llegue al espacio industrial de Linares de Santana a ver si podemos regenerarlo ¿por qué no dicen ustedes eso desde Izquierda Unida? o desde el PP con la situación económica de paro que tenemos lo de las renovables lo que está pasando con estas cuestiones que nos ha hundido aún más ¿por qué no ponen al pie de los caballos ustedes a los suyos? ¿por qué no son capaces de poner por delante este ayuntamiento mejor o peor que sus intereses políticos? ¿por qué no lo hacen una vez? me gustaría verlo eso se llama cobardía política política y a mí me daría vergüenza política también actuar de esta manera porque sabéis que nos dañáis seriamente en la gestión y por tanto pues a quien le tengamos que pagar quien tenga que cobrar y a ver ¿por qué dais lugar a eso? si esa es la opción que interesa la que os han dicho por eso no se sostiene vuestro argumentario da igual es que me dieron el informe el día antes es que me dieron da igual si está ahí consta en el expediente y lo dice bien claro ahora que cuando no se quieren ver las cosas ni escucharlas pues eso es lo que ocurre y eso es lo que nos ha pasado y eso es lo que nos está pasando pero las estoy esperando ustedes en los próximos plenos cuando vengan con propuestas para hacer cosas y les tendremos que decir ¿se acuerda usted con lo que votó? y tendremos que decir intervención ¿podemos hacer esto? no ¿verdad? pero ustedes lo propondrán para que nosotros digamos que no y así políticamente parecer que es que lo que no es lo que no ocurre bien pues no vamos a dar lugar a esa escenografía que lo sepan ustedes vamos a estar muy pendientes para que no puedan hacer o montar ese escenario ni esa hipocresía ni ese cinismo aquí lo que nos pasa y nos pasa y no estamos para una ni para para las más duras y para las duras no pues no, mire usted es una responsabilidad la que tenemos todos los que nos sentamos aquí y va mucho más allá de lo que nos digan nuestros partidos nuestras siglas políticas y me da mucha pena que ustedes pongan sus siglas políticas por delante de los intereses de esta ciudad eso es lo que yo lamento y ahora podrán decir lo que quieran argumentar lo que quieran desvariar lo que quieran pero ese es el meollo de la cuestión hemos votado señor secretario ya no tenemos que votar ¿no? si, si hay que votar nuestra propuesta hay un dictamen votamos la nuestra la de la opción B cada uno ajuste su vote según lo que ha votado bien pues la opción del dictamen de la comisión que es la opción B dictamen de la comisión de la comisión que es la opción B voto en contra bien se aprobarán bien siguiente punto del orden del día acuerdo de participación en la subasta pública de bienes muebles de la mercantil en liquidación Santana Motor para formar parte del complejo inmobiliario denominado parque empresarial Santana señor secretario tiene la palabra bien bueno la plataforma Ciudadana Linares para su futuro pulsa el pasado 11 de junio ante el registro general del ayuntamiento una solicitud instando al mismo a que participe la adquisición de bienes usanados procedentes de la sociedad de la Santana Motor en proceso de liquidación con objeto de evitar que estas herramientas sean imprescindibles para facilitar la implantación de futuros proyectos empresariales bueno la razón de la iniciativa radica en valores singulares pues especialidad técnica de este patrimonio que permite en primera instancia el inicio de nuevas iniciativas económicas utilizando estos bienes de liquidación mediante su puesta en valor y en segundo lugar y a partir de sus testimonios materiales y materiales comprender y documentar un aspecto clave de nuestra historia que fue la industrialización testimonios como perviven de las alteraciones provocadas por los acelerados cambios de la propia absolencia que es su proceso productivo este patrimonio además una potencial para el desarrollo económico es un legado para las acciones futuras hace mención a un plan y a una serie de fundamentos que motivan los activos que salen a su gasto de Santana proporcionan una ocasión única para poner en valor parte de lo mismo reutilizándolo en empresas con un menor nivel tecnológico donde estos activos puedan tener cabida visto el procedimiento instruido por la Agencia de Innovación y Desarrollo Andalucía para la subasta de activos ubicados en el Parque Empresarial Santana Linares mediante dicto de procedimiento y liquidación obrante por el notario don Francisco Javier Río Valverde cuyo agente liquidador es la Agencia de Idea comunicador único de la entidad Santana Motor considerando la asistencia reivindicaciones sociales del colectivo ciudadano y el convencimiento de las distintas agrupaciones políticas que conforman este considero que comparten la idea de puesta en valor de los elementos materiales que aún perviven en el Parque Empresarial Santana considerando que la posibilidad de que dichos activos puedan coayuvar la llegada de proyectos relacionados con la automoción en el que se puede dar uso a estos activos considerando la singularidad técnica de los bienes a adquirir visto el artículo 116 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas que admite la posibilidad de adquisición directa en los casos de cuando me da dos a una administración o a una sociedad cuyo capital sea eminentemente pública visto lo establecido en el artículo 13 del reglamento de bienes de entidades locales que establece las reglas para la adquisición a través del procedimiento negociado de las adquisiciones de bienes de carácter singular igualmente el 39 de reglamento de bienes considerando que ocurre el juicio de esta alcaldía del interés público social e iniciativa consistente en que la administración local participe en la defensa de los activos de Santana Motón en liquidación pues propone el siguiente acuerdo cursar manifestamente el interés para la adquisición de los activos de Santana Motón en la sociedad anónima y liquidación en el procedimiento que se instruye ante el notario don Francisco Javier Ríos Valverde no estar al ilustre del colegio de Andalucía con residencia en Linares mediante la cual se va a proceder a la subaza de los siguientes lotes ubicado en la avenida primero de mayo de Linares se hace mención a los lotes bien mueble y maquinaria existente en la nave E montaje Suzuki bien mueble y equipamiento existente en la nave F subsaldo dura de carrocería Suzuki bien mueble y maquinaria existente en la nave G denominado pintura bien mueble y maquinaria existente en la nave Q denominada cadena de montaje y bien mueble y maquinaria existente en la nave E denominada desoladura masif y cinco robos ABB incluyendo cabina de control manipulación y cabreazo autorizado sea el alcalde Juan Fernández Gutiérrez para actuar en nombre representación de este ayuntamiento como licitador en la subasta pública de los lotes de viernes por su carácter singular a instancia de la entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía como liquidador único de Hecha Santana lote y cantidad indicada en el apartado anterior igualmente facultar señor alcalde para la firma de documentos y actos precisos para la maturización de la adquisición de dichos lotes tercero fijar como límite máximo para la puja en la adquisición de los lotes los bienes indicados en el apartado B la cantidad resultante de la suma de cada lote y cuarto adquirir el compromiso firme de incluar y tramitar el corriente expediente de modificación de crédito en el presupuesto vigente habilitar el crédito que resulte necesario previo informe de la intervención municipal en el que se indique expresamente el cumplimiento de los principios de estabilidad y su actividad financiera previsto en la ley de estabilidad presupuestaria bien ¿se aprueba? o con una salvedad ver el escenario económico luego pero aprobamos unánimemente lo veremos a ver donde lo sacamos bien siguiente punto proposición de la concejalía delegada de economía relativa a la aprobación definitiva de desahucio administrativo del bien inmueble sito en el camino de San Miguel de la ciudad si esto dicho así parece que es que es el solac que hay en Lifisa donde está más abajo de la cienda que lo dice lo decís de una manera que parece que es para los de Valladolid la gente de aquí se entere hombre es el solac que hay detrás de la Virgen ese que está tan feo y tan Lifisa donde estaba Lifisa que está tan horrible y si para nuestras vergüenzas eso bueno gracias Santana ¿qué es lo que usted señor secretario? bueno pues aprobar definitivamente el desahucio administrativo de su inmueble de los terrenos de Lifisa que es situado en Camino de San Miguel ordenar que se practique el segundo requerimiento de resalojo voluntario de las personas interesadas que detectan el bien conciéndolo en plazo de ocho días notificación que está excluido el plazo sin que produzca la entrega de su utilidad efectos previstos determinados en el artículo 156 1 del reglamento de bienes de las entidades locales en área del principio de celeridad y eficacia nada opta por requerir el interesado de la misma notificación a que preste su consentimiento en la entrada de domicilio de no atender los requerimientos en el plazo de domicilio el lanzamiento deberá llevarse a cabo por el ayuntamiento con su propio medio facultando expresamente al alcalde para que aduce cuantas resoluciones hasta la completa finalización se fija como gastos de este desahucio la cantidad de 125 euros en supuesto que no sea voluntariamente entregado el bien y en el caso solicitada autorización judicial para la ejecución del lanzamiento bien se aprueba se aprueba se levanta la sesión muchas gracias gracias